No digas que yo hiciste un saludo Como la vida no es Como la vida no te quema Que alguna vez también tú fuiste bien Y si lo nuestro se acaba No le pongo al final Y ya es una opcional Ya le no sabía No iba a funcionar Lo que ella tiene Y ya me dejé 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 Y ya me dejé